esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. ¡Bravo! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de su programa favorito ARTV Show Radio. Los saluda John Ruiz, CEO de Trajes John. Recuerden también que Trajes John está vistiendo a todo México. No dejen de visitarnos en las tiendas físicas, en lo que es La Nueva Lagunilla, en tiendas virtuales, en lo que es trajesjohn.com. Y bueno, para mí es un placer darles la bienvenida a esta nueva transmisión. Recuerden que vamos por la plataforma de moda que es Spotify. Recuerden que vamos en vivo de manera internacional por diez plataformas distintas y recuerden que vamos también por Spreaker, por iHeart Radio, por Deezer, por Apple Music, por Google Podcast, por Facebook Live, por YouTube, por Promo Estéreo. Bueno, que ya es promoorbe.com. Ahí en promoorbe.com pueden encontrar el programa en vivo y en el Facebook Live de ARTV Show pueden ver el, valga la rebusnancia, el en vivo, ¿no? Este, porfa, porfa, aquí en producción. Gracias, Andy, hombre, un placer. Muchas gracias. Y bueno, amigos, tenemos un gran programa, un gran invitado, mi querido Alex, mi socio productor, también creo que lo atoró la la tira, creo que ahí este lo cacharon en el Oxum bolsándose un anís del mono, pero bueno, ahorita creo que ya pagamos la fianza y ahorita esperemos que pronto lo tengamos ya por aquí. Y bueno, déjenme darle la bienvenida a dos de nuestras conductoras base del programa ARTV Show, que normalmente nos nos engalanan ahorita aquí en ARTV Show Radio. Denise, bienvenida aquí a casa nuevamente. A casa, sí, es un gusto estar en casa y estar en ARTV Show Radio, mi querido John Ruiz, y con nosotros está Almi Barber. Hola, amigos, pues, estamos muy contentos de estar aquí en ARTV Show Radio sobre por Orbe Promo, ya saben. Ea, mándenos mensajitos. Conéctense. También conéctense, hagan llamadita. El teléfono. Y estamos muy contentos porque el día de hoy, ¿a quién creen que traemos? ¿A quién traemos, mi querida? Traemos al mejor imitador de la voz romántica de México, Omar José. Bienvenido a Omar José. Saluda a todo tu público internacional, mi querido Omar José, la voz romántica de México. Muchas gracias, muy amables, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen en la transmisión. Gracias a ADF por permitirme estar en este espacio. Ustedes, obviamente, a Orbeez, por permitirme estar esta tarde con ustedes. La verdad, para mí, un honor, un privilegio y un placer el compartir con ustedes esta tarde. Gracias por este espacio porque de verdad es algo muy importante para nosotros, para que más gente nos conozca, para que más gente pueda ver nuestro trabajo. Y agradezco mucho la presentación que me hizo aquí esta bella dama que está a nuestro lado. La verdad, muy, muy amable. Por eso me cae bien. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál bella dama? ¿La que acaba de entrar? ¿Cuál de las dos? ¿La que acaba de entrar? Yo digo, ¿cuál de las dos? Porque las dos son muy bellas damas. Las dos bellas damas, claro que sí. Excelente, Omar José. Pues ahorita vamos a platicar un poquito de este gran tributo a José José que tienes, por ahí me dicen que tienes mejor voz que el mismísimo José José. Ah, no, hazme la buena. El maestro es único, el maestro es único. Vamos a darle la bienvenida del recién egresado del Dorito. Sí, ya lo dejaron salir. Del anexo de Valderas. Ya se pagó la fianza. No, de hecho cumplió su condena, o sea, sí, porque no quisimos pagar, porque ese muchacho no entiende. Hombre. Entonces, lo agarraron en el Oxxo, robaron un anís del mono. Bueno, pues ya está aquí nuestro socio productor, mi querido Alex y Alex Bober, productor y amigo, socio, todo, mi hermano. Todo. Amigos de RTV Show Radio, muy buenas tardes, su amigo Alex Bober. Pues sí, ahora ustedes me dan la cordial bienvenida, muchas gracias. Es que. Le damos una cordial y fuerte acogida aquí al programa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que ocurre que no, hoy no, hoy no tuve, hoy no tuve auto, pero bueno, lo están ahí, está quedando muy bien. Hay que echarle gasolina, amigo. Ya lo pegaste. Está muy bien. Está quedando muy bien el carro. No, manches. Está quedando muy bien el carro. Lo estoy, lo estoy adaptando ya para que cuando, bueno, ¿a qué les digo, no? Tuneando y todo. Además, lo vamos a estrenar yéndonos a un paseo de los que hemos ahí considerado para hacer. Hay varios paseos que están interesantes. Va a haber, va a haber uno que les platicamos rápidamente, John, porque también se ha interesado a uno de rápidos en Morelos. Ese está buenísimo. Uy, qué padre. Uno de rápidos. Rápidos y furiosos. Aprovecha para invitar a todos los fans. Sí. A ver, los que se quieran sumar, que viaje con el equipo, ¿no? Sí, para que viaje con el equipo. Claro que sí, miren, este, bueno, ahorita también, un bienvenido también. Gracias. Pero rápidamente. Omar José. Omar José. Rápidamente haré este comercial que me dice, vamos a estar haciendo viajes, esta, esta última etapa del año, bueno, ustedes lo saben, chicas, tú te ibas incorporando casi ya dos meses a esta altura, dos meses, pero acostumbramos o intentamos por lo menos hacer paseos juntos como equipo. Así es. Entonces, este, tan solo para el próximo martes, vamos a tener la, eh, cordialmente la invitación, la hicimos y la aceptó, a una agencia de viajes. Entonces, pues, muy posiblemente hasta un intercambio, de tal forma que nosotros, tal vez no viajar gratis, porque hay que entender que también es un, es un negocio para ellos, pero sí hay que tener beneficios, a lo mejor hasta se me ocurre un dos por uno, que por dos personas viaje una, no, por cada dos que viaje, pague una. Sí, pagan dos. A ver, otra vez. Pagan dos, sí. Vamos al festival, al festival de terror, ese va a ser en Teotihuacán, ese también va a estar. Ese sí, ya tuviste experiencia. Ese sí. Ese es bien sufrido. Ese sí, ya lo conoces, Salmin. También, también el viaje, ¿no? A ver, el viaje. El viaje. Tenemos una. Tenemos una llamada. Una llamada. A ver, a ver quién nos sorprende. Bueno, bueno, adelante. A ver. Bueno, bueno. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, bueno, nos escuchas. Bueno, bueno. Bueno, hombre, quimero, mujer, ¿quién eres? ¿O qué eres? Bueno, bueno. Hola, hola. Hola, hola. ¿Quién nos saluda? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Bueno, bueno. Sí. Bueno. Sí, te escuchamos. ¿Cómo que se cortó? Sí, perfecto. Por acá, Armando Pérez Pliego, un amigo de muchos años de Omar José. Gracias, mi amigo, mi hermano. No le vayas a cobrar algo, ¿eh? No, no, dijeron que es una declaratoria. A ver, adelante. ¿Me va a declarar su amor? Oye, pero se la va a declarar Alex Ruber. No, 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 sí, dale, pero ¿quién la quiere? Oye, Alex le va a mandar sus rosas amarillas. O sea, lo va a mandar bien rosado, ¿no? Y hay que escuchar qué nos quiere decir. A ver, adelante, amigo. Bueno, bueno, ¿ya me escuchan mejor? Sí. Fuerte y claro. Ah, nada, pues, nada para felicitar a Omar José de tantos años, que lleva a él picando piedra, cantando y haciéndolo todo muy bien. Y, pues, digo, yo tengo la fortuna de conocerlo desde ya un ratito, en los comienzos. Y me da mucho gusto, me da mucho gusto, nada más quería saludarme, que supiera que lo estoy escuchando. ¡Saludos! Eso es todo, mi querido Armando, muchas gracias por tu llamada, muchas gracias por estar atento, por estar al pie del cañón y comparte, comparte esta transmisión, por favor, con todos tus contactos. Estamos totalmente en vivo y, de verdad, para mí, te doy gracias por tu amistad, te doy gracias por tus enseñanzas, porque fuiste un director extraordinario, del cual aprendí muchas cosas y, pues, en los inicios de mi carrera, claro, como empírico, ¿no? Todavía no era profesional, pero muchas gracias, mi querido Armando, por estar al pendiente. Ah, pues, gracias por esas palabras. Este, vengo manejando y no te escucho muy bien, pero después me comunico contigo y te saludo personalmente. Un saludo a todos y, de verdad, es que es un gusto, ¿eh? Es un gusto estar, este, escuchándote y viéndote, ¿vale? Muchas gracias, mi querido Armando, te mando un fuerte abrazo. Dios, Dios los bendiga a todos, Dios te bendiga, Omar, ¿eh? Igualmente, Dios te bendice. Gracias, Armando, muchas gracias por la llamada, por los buenos deseos a nuestro amigo. Y hubiera estado chido que también dijeran al equipo de ARTV Show, pero bueno, eso es para nuestro amigo. Pero bienvenido. Y, bueno, ya retomando. Gracias a ti, hasta luego. Ya para retomar y enterar ya lo que evidentemente nos atañe, que es la invitación de nuestro amigo, ya mencionar que para la próxima semana, como lo comentamos, viene una agencia de viajes, posiblemente ahí vamos a buscar intercambios que damos. Viene el festival de terror, ¿qué tal te lo pasaste, Almi? Ay, la verdad, es, se los recomiendo al cien por ciento, sí, únanse a nuestro equipo, la verdad está súper, súper genial, todos vamos. En ese día, no sé por qué no fuiste, pero, no sé, fuimos una fuesta, ¿verdad? Sí, la verdad, es un camping, está súper genial, DJ, banda de rock en vivo. No empiecen a volarme. Te reciben con aves, danza de fuego. Con buenas bebidas como el John. Con buenas bebidas como el John. No, hombre, ¿qué tal te la pasaste? ¿Qué tal dormiste ese amigo? No, hombre, no sé qué me dieron ahí, me quedé fumigado, recargado en un rincón. Ni en el rincón, en el medio del pasto. Ahí tirado, ahí tirado. No, bueno. No, y lo que sí, y hay que comentarlo, hace mucho frío. Demasiado. Es muy importante, todavía Almi fue a ese evento en moto. Sí, yo llegué. O sea, hoy ya no sabe andar, hoy ya no sabe. No, ya tiene moto. En moto está en frío. Ah, tú ya sabes, ah, pensé que ya no sabías. Ya esta semana llegas con moto. Ya, el martes llego con moto. Ay, güey. ¿Y cuándo llegas con moto? También. O con un moto, voy a llegar con un moto, pero un moto. No, la verdad, entonces. Si no te voy a subir a ti. No, el es alcohólico, el es alcohólico, el es alcohólico, el es milagro. Y el otro evento que también viene, vamos a tener presencia también de nuestros amigos que van a tener un evento de terror en el centro de convenciones de Tlatelolco. Ah, sí. Entonces, bueno, esa era una primicia porque va a ser para el próximo martes. En breve estaremos subiendo los flyers para que se empiecen a conectar y demás. Ahora sí, Millón, ¿ya subiste todo a redes? Ya todo está en redes y ahorita, antes de entrar, ahora sí que también hay varias cosas que comentar. Ahorita entramos a fondo a la carrera de mi querido Omar José. Pero mi querida Denise, también coméntanos ese gran proyecto que traen de ADF. ¿Qué es? ¿Cuáles eventos traen en puerta? Wow. Ustedes son las meras meras de ADF. Platíquenos cómo va ese proyecto. Sí, mira, traemos cinco empresarios que forman parte de nosotros. ¡Ay, ay, ay, güey! ¡Eso está! A mí me dice John, agarra, ¿cómo me dijo? Agarra dos manos. Ah, no, 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 ¿cómo te dije? Una vez, Denise, ¿qué no te hagas agarrar un sugar, qué? Dije, le voy a hacer caso. Te conozco tu faceta de sugar mommy, pero de sugar baby todavía no te conozco tu faceta. No, no, ya hablando en serio, ¿qué crees que nos juntamos con gente que tenía pues ganas de diferentes proyectos? Entre ellos está el hermano de Adrián Uribe, Producciones Uribe. Mucha gente que se sumó con nosotros. ADF, son muchos que quisimos hacer una fusión grande para hacer algo grande. ¿Qué significa ADF? ADF son las iniciales de las personas que conforman el grupo. Ok. Ajá. Es Alejandra. Ok. Almi. Denisse. Y Felipe. Felipe es el que dice el sermón. No, 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 es otro. De hecho, a lo mejor llegas a conocerlo, Felipe, hace mucho tiempo fue manager de los terrícolas. Ah, ya sé quién, de Cat Productions, algo así. Cat Productions. Así es. Pero eso ya tiene. Ay, qué padre. Lo conocen. Lo conocen. Y lo conocimos. Págame lo que debes. Bueno, yo lo conozco, pero no pensé que fuera a trabajar con nosotros a unirse al proyecto. A funcionarse. A funcionarse. A funcionarse. A funcionarse. Como digo, los que están funcionándose con nosotros, que me da mucho gusto, porque nosotros queremos trabajar, y si se fusiona John, adelanta. Nosotros somos de esa gente que quien trae algún proyecto. Con apertura. Adelante. Así es. Queremos echarle ganas de trabajar. Y ya traen varios eventos en puerta, ¿no? A ver, platíquenos ahorita. Uno de ellos es nuestro querido Omar José. Ahorita entramos en batería con él. Pero de una vez, este, ahorita les paso la factura, aviéntense de una vez los goles. Sáquelo. Alguien la que paga todo. Sáquelo, sí. Ya sáquelo de cerro en tu pecho. ¿Por qué vas a pagar ahora el mí? No, digo, con efectivo, con tarjeta, chale, luego, luego. Luego, luego a la especie. Luego a la especie, luego, luego a poder con lo que tiene en el banco, no inventes. Bueno, en lo que lo encuentras, digo, mandamos saludos. Sí, manda saludos. Aquí está Rubén Rentería, saludos a Omar José desde Fresnillo, Zacatecas. Ah, muchas gracias, mi querido. José Bober, como siempre, mamá. Buenas tardes, equipo, se vean todos los éxitos. Juan Carlos Charly, saludos a Albi Barber, Alejandro John, todos en el foro de Nish. Miren Padilla, hola amigos. Juan Carlos, sí, vamos, está de poca, aunque se robaron su casa de campaña. No sé de que se habían robado. ¿De quién? A Juan Carlos Charly, al... A Charly Corneta. Cuando fuimos ese día, dice que se la robaron. No, súper. Bueno, no sé si se reviera ese día u otro día. También. La tiene este... Alex Bober. Saludo, oiga, también, este es un poquito serio. Este, dice Miriam Padilla, por favor, amigos de corazón, quien pueda donar sangre para mi papá, este Ramón Padilla Bañuelos, Hospital Zaragoza, ISTE. Información conmigo, Miriam Padilla, cincuenta y cinco, siete, tres, cincuenta y nueve. No, perdón, siete, tres, treinta y cinco, noventa y siete, cincuenta y dos. Gracias y bendiciones. Si alguien puede y quiere... Que la gente luego no sabe lo que es donar, porque aparte de que donas y ayudas a la gente, te hacen estudios gratis, ¿sabías? No. Y sale hasta lo que me... Yo una vez quise... Fui a donar. Yo no sabía que tenía brucelosis por comer queso. Y a los ocho días me hablan urgentemente, dije, ¿pero qué pasa? Y fue donde me enteré que si no atacaba la bacteria de la brucela, ahorita estuviera yo ya en otro lado. Porque la brucela es un gusano que se te va al cerebro. Sí, es correcto. Ok, fíjate, no sabía. ¿Pero tú no dices eso, pero ya te curaste o qué? Ya, ya, ya. Otra llamada, a ver, adelante. Bueno, hola, hola. Bueno, bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Estrada. Adelante, José Luis, cuéntanos. Pues aquí, saludando al buen amigo Omar, que también fuimos compañeros del grupo Voces Nuevas. ¡Wow! ¡Gol! ¡Ea! Ahorita le llevo la cuenta. Adelante, adelante, con tu saludo, ¿eh? Sí, mi hermano, te mando un fuerte abrazo. Y este, pues igual deseándote como mi compañero Armando y compadre, pues muchos éxitos más y que Dios siga bendiciéndote a ti y a todos los que están ahí contigo. Claro que sí, Miquel y José Luis, muchas gracias por tu llamada, muchas gracias por estar al pendiente. Y de verdad para mí fue un honor, un privilegio y un placer el poder compartir con ustedes tantos momentos tan extraordinarios, en tantos escenarios que compartimos a nivel nacional, que nos fue de maravilla esos discos que grabamos, las canciones que tú interpretaste como solista, que también tienes una extraordinaria voz, al igual que muchos de los compañeros de Voces Nuevas que la verdad tienen un talento extraordinario, que muchos de ellos, gracias a Dios, se dedican a este hermoso mundo de la música. Y pues mira, aquí estoy, gracias a Dios en este espacio que me hacen el favor de invitarme, que me hacen el favor del honor de que yo esté aquí. Y la verdad estoy muy, muy contento. Muchas gracias por estar al pendiente y por tus bendiciones. Igualmente te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Gracias, Omar. Pues igual, muchas bendiciones y que sigas adelante. Un abrazo para todos. Claro, y acuérdense, acompañarme este próximo 30 de septiembre en el Foro Cultural Azcapotzalco a las 5 de la tarde o también el 4 de noviembre en el Teatro Torres de Satélite a las 8 de la noche. Ok, pues muchísimas gracias. Con honor que estén vivos. Con honor que estén vivos. Cuídate mucho. Gracias, Miquel y José Luis. Ok, ok, pues sigamos, mi querida Dani, con el tema que teníamos. Ahorita ya retomamos lo de tu carrera, mi querido Omar, pero síganos contando de ADF. ADF Producciones, ahorita las oficinas las tenemos en Luis Cabrera número 126. Y pues ahorita tenemos homenaje a Álvaro Carrillo, donde van a estar los dandys, donde van a estar la dinastía Carrillo. Bueno, pues la verdad va a estar súper genial, va a estar en el Teatro Las Torres el día 18 de octubre a las 6 de la tarde. Ese es un evento. El otro es Combo del Recuerdo, donde van a estar los terrícolas, van a ver diferentes artistas el 21 de octubre. Ok. ¿Ya está la boletera? Ya está todo, todos se encuentran en la boletera. De Ticket y, ajá, de Ticket y. ¿Cuál Ticket, Ticket Master o? No, de Ticket. Ah, de Ticket, perdón. Sí, sí. Así es. Y la otra, Ticket Point, en cualquiera de las dos boleteras o métanse a nuestras páginas de Facebook y de Instagram. Nos encuentran como ADF Producciones y pues ahí están. Igual se viene la de la Big Bang, amigo, de Jazz de México, donde va a estar Carlos Cuevas y Carlos Macías el 26 de octubre. Igual esa cartelera la encuentran ya arriba en el Teatro Morelos de Toluca. ¿Y qué crees? Que ahí va a haber, no puedo todavía hablar, pero va a haber algo que no se lo van a creer. Muchas sorpresas. Hay una sorpresa de un cantante que es muy, ahorita es famoso, este, que estamos ya nada más así a punto de abrir para que ya abra ese concierto. Así es, y también se viene esta, es una obra de teatro para las mujeres, para los hombres sin censura, para que vayan a verla, amigos, porque a los hombres les gustan cabronas, se llaman más cabronas que bonitas. O sea, duro y contra ellos. Así es, así que amigo, para que vayan, se rían un buen rato. No se van a ver, son dos funciones, tres de noviembre, la primera es a las seis y media y luego la próxima a las ocho y media en el Teatro Las Torres de Satélite. La verdad está súper buenísima la obra, este, la artista principal es Juliana Peniche, así que, pues los invito para que vayan y vean las obras de teatro, los conciertos. Todas estas son producciones de ADF. Todas estas ya son producciones de ADF Producciones. Oigan, va a haber una alfombra roja donde están invitados nuestros queridos Arres, todos, todos. Por si alguien quiere, ya les daremos fechas a John, la fecha de alfombra roja con artistas, pero también va a estar, Arre está invitado, lo traemos invitado. ¿Para qué evento es la alfombra roja? Para más cabronas. Ah, para más cabronas que bonitas. ¿Esto dónde se va a presentar? ¿En qué teatro? ¿En las torres de satélite? Ah, sí es. En las torres de satélite, ok, ok. Oye, están diciendo que qué bonita se te ve la cadena, Almi. ¿Sí? ¿Esa la puedes mostrar? Claro que sí, ya, ya la vieron. ¿La cadena? Perfectamente. ¿A poco sí se alcanza a notar de aquí hasta allá? Dice, que se note que estás contenta. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dice, por favor, no digas mi nombre, Charlie. Oscar Zamudio. Digo, no, 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 no. Pero dice, soy otro Oscar Zamudio. Soy otro Oscar. Oiga, les voy a platicar algo que me pasó muy padre ayer y quiero platicarlo, que fue del concierto de Ricky Martin. Yo nunca había visto, de verdad he visto muchos espectáculos, pero un sinfónico como el de ayer que estuvo tan increíble. ¿Estuvo con Nodal? Qué bárbaro, no, ese fue un video, pero sí está haciendo una participación con Christian Nodal, pero la verdad las canciones de antes, del primer disco que casi, mucha gente yo creo que no conoce ese disco. ¿Dónde se presentó? En el Arena Ciudad de México. Ok, ok. Pero fue, eso fue un Soul Owl y yo siento que fue revendido porque donde estaba, estaba gente parada. Yo que yo sepa, que yo he ido a varios, yo no he visto gente parada, John. Y estaba la gente parada y estaba lleno. Pero la verdad, es un espectáculo que la gente debe de ver. Está divino. Sí. La verdad. Oye, lo que sí dice Oscar Zamudio, te regalen cortesías, supongo que del... Es que de todo lo que traemos se va a dar. Ah, solamente es exclusivo ARTV Show para las cortesías de ADF, para nadie más. ARTV Show es como exclusivo para muchas cosas de ADF. Ok. Nadie más tiene eso. Pero ahorita para el próximo concierto, el próximo homenaje a dos grandes, que viene siendo el de Juan Graviel y el de aquí Omar José, que hace la voz de José José, él va a dar las cortesías gratis, pero pues ya, después del palomazo, ¿cómo ven? Ay, que cante, porque la verdad, quiero que lo escuchen. Muchas gracias. No nada más es que, yo he oído muchos tributos, pero muy poca gente, es como que le atine a la voz. Ok. No te voy a decir que exactamente, pero dices, si volteas y cierras los ojos, dices, ay, caray, es José José. De verdad, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues ahorita ya vamos a empezar, mi querido Alex. También nada más, déjenme comentar rápidamente, ayer tuvimos un gran networking, el cual otra vez Alex no llegó, porque estaba en estado inconveniente. ¿Dónde está? Estuvimos ahí con nuestro querido secretario de Economía, el actual secretario de Economía, Fadlala Acabani, que orgullosamente salió de la lagunilla, para los que no sepan. Ahorita tienen una cadena de muebles, porque él es mueblero, y es el actual, está en el gabinete de López Obrador, como el actual secretario de Economía. Y tuvimos ayer la oportunidad de estar ahí, nuestro querido también CEO y director de nuestro canal Orbe Promo, nuestro querido Lalito Llamas. Ahí estuvimos cerrando también excelentes negociaciones, tanto para Trajes John, como para la nueva plataforma de Viendonet, y la verdad es que tuvimos una charla muy amena en privada también, y también pública obviamente, con Fadlala Acabani. Él, no sé si tú lo debes de ubicar, es el del Mueble Perfecto, mi querida Denise. El Mueble Perfecto fue su primera mueblería, y después tiene una marca fina que se llama Acabani, está ahí también en el área de la lagunilla. Pero son muebles de lujo. Cuando yo le mencioné en la plática privada a la lagunilla, le dio mucho gusto, y fíjate que hizo una mención que no estaba en el discurso original, diciendo que él salió de la lagunilla, mencionó la lagunilla, él conoce muy bien a toda la familia de mis hermanos, de los Ruiz, los ubica muy bien, a mis queridos hermanos Tony y Alex, son los que principalmente ubica porque son de su generación. Y la mención especial es eso, que la verdad es que me dio mucho gusto que él dijera que él viene de la lagunilla, que viene de abajo, venimos de la lagunilla, exactamente. Y eso fue algo muy padre, entonces también fue ahí el networking de alto nivel que tuvimos, donde también fue muy importante para la plataforma de ViendoNet, que estamos ya en sociedad con nuestro querido Lalo Llamas, estamos en sociedad RTV Show, Trajeción y Orbe de Promo para darle vida a la nueva plataforma ViendoNet, que va a ser una plataforma, digamos, para cubrir un punto intermedio entre lo que es televisión y radio, que es hermana, obviamente, de Orbe Promo, hermana de Promo Estéreo, y ya va a dar, ahora sí que vamos a arrancar este 2 de octubre con nuestra nueva plataforma ViendoNet. 2 de octubre no se olvida. 2 de octubre no se olvida. Y vamos a dar la presentación en el… ¿cuándo son los Prometeo, mi querida Chelita? El primero de octubre es cuando se da la presentación a medios y todo eso, en los premios Prometeo, que es a lo mejor del radio y la televisión de Orbe Promo. Muchas felicidades. 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 Y bueno… ¡Aplausos! 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 ¡Eso es todo! Y mi querido Alex, pues vamos a darle ahora sí, ¿qué te parece si empezamos con una cancioncita? ¿Qué te parece mi Alex? Pues traigo ahorita la de… ¡Ah! ¡Alel! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me dejo de llena… ¿Cómo me dejo una cancioncita? ¡Alel! 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 ¿Ya está la rola? Y ahorita para entrar en materia de tu carrera mi querido Omar José, pero para que desnombres a todo nuestro internacional auditorio… ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Alel! ¡Eh! ¡Radio! ¡La Voz Romántica de México! En tus manos yo aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula… ¡Alel! 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 No tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé. Vete, vete a volar a otro cielo y deja abierta tu cala, tal vez otro gorro caiga, pero dale. Déjame encender la luz, no quiero nada, si esto hubiera sido ayer, lo tomaría. La primera vez que ofreces, para que yo aquí me quede, pero sin amarte ya, que ganaría. Vete, vete a volar a otro cielo y deja abierta tu cala, tal vez otro gorro caiga, pero dale. Vete, vete a volar a otro cielo y deja abierta tu cala. Quiero también, ahorita que nos preparemos para otro y seguir en la plática, antes de que se acumulen los saludos, dice Juan Carlos Chali, que cante, que cante. Dice, bueno, las cortesías, ya está, Mónica Rodríguez, Nuestra Moni, saludos a todos. Gaby Águila, hola chicos, chicas, saludos. Gloria Martínez, dice un saludo, Omar José. Gracias, muy amable. Yo quiero cortesías, dice Gaby también. Vero Plencina, saludos, ingeniero, ¿no? Ingeniero Omar, Omar José aquí dice. Gracias, gracias. Saludos, ingeniero. Gracias, gracias. Las mujeres no lo dejan, no sé quién se refiere, Juan Carlos Charly. Gloria Martínez, saludos de las primas. No sé si lo ubiquen a Gloria Martínez, dice saludos de las primas. Ah, sí, Gloria Martínez. Saludos, prima. A eso, Gaby, eso que cante Alex, no, ya, es que lo voy a opacar y para qué quieren. Me van a decir, mejor contraten a Alex y no, pues no, van a todo esto. Dice Mónica Sánchez. ¿Qué cantante es? Bueno, es Omar José, ya lo oíste. 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 Es que iba a decir una broma, pero bueno, saludos a Mónica Sánchez. Échate la broma. Saludos, Moni. Saludos, Moni. Marta Zavala, hermosa canción, dos bendiciones. Bri Ayala, Omar José, da un show de maravilla. Gracias. Almibar, sé quién chingas día, pero bueno, este. Ah, ya, la barber, la, perdón, perdón. Próxima presentación, 30 de septiembre, Trato de Azcapo. Dice Dani Musiño, saludos. Saludos, Dani. Gaby, excelente voz. Gaby, enamora su voz. Magda Soto, saludos, Omar José. Gracias, mi querida Magda. Saludos, Gaby Águila, te queremos mucho. Sí, Gaby. Pues sí, adelante, chicas. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Pues ya vamos a darle la. Gaby dice que ya se enamoró de su voz. ¡Eh! Y no la tuya, Alex. ¿Y de la voz? Ah, no sé. Oiga, pues ya vamos a darle ahora sí la palabra a nuestro querido invitado que nos cuente de su carrera. Cuéntanos tu carrera, tu andar, cómo ha sido en todo esto de la farándula, amigo, desde cuándo tienes, cuándo empiezas tu carrera, todos los escenarios que has pisado. Ahorita nos platicas también de tu evento que vas a tener. Platícanos una pequeña semblanza para que todo el público se vaya, ahora sí que enamorando y venga a esta gran presentación. Claro que sí, muchas gracias, muy amable. Pues es una historia un poco rara, un poco fuera de lo común, porque realmente yo siempre me quise dedicar a cantar. Siempre tuve esa cosquillita, siempre tuve ese gusto. Incluso cuando era más joven, cuando tenía más o menos como 14, 15 años, me paraba frente al espejo con un peine en la mano y me imaginaba que estaba cantando, que estaba frente a público. Pero solo era eso, ¿no? Solo imaginación. Y posiblemente, bueno, gracias a Dios, esto se convirtió en realidad. Pero por cuestiones de mi carrera profesional, no pude dedicar mucho tiempo a esta pasión que tengo, que es el cantar, porque realmente yo disfruto estar en el escenario, amo estar en el escenario. Me encanta el contacto con el público, los aplausos, el poder interpretar estas hermosas canciones de mi maestro, el príncipe de la canción José José. Mi carrera es de licenciado en informática administrativa, con maestría en sistemas de información, pero aparte también doy terapias de rehabilitación física integral, o sea, soy una combinación medio rara. Y a partir del año 2013 fue que inicié mi carrera ya de manera profesional como cantante, ya como solista. Estuve en varios grupos. En el primer grupo que entré fue en una estudiantina de una iglesia que es de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, la famosa San Juanita, la Colonia 20 de Noviembre. Ahí estuve en el grupo Como Hermanos, era una estudiantina. Ahí me enseñaron a tocar guitarra, me enseñaron el gusto por el canto, pero bueno, eran unas canciones muy diferentes de estudiantina, con capa, con pandero, bailando. Posteriormente, me ingresé al grupo Getsemaní, igualmente era una estudiantina Getsemaní, pero después esa estudiantina por motivos raros se convirtió en rondalla. Y esa ronda allá, pues éramos puros hombres y ya nos dedicamos a la parte romántica. Ya éramos más románticos, dábamos serenatas, íbamos a los 10 de mayo y los 12 de diciembre. Eran pero maratónicos porque empezábamos a veces a las 11 de la mañana, por ejemplo, 12 de la noche, perdón, del 10 de mayo. Y terminábamos como hasta las 8, 9, 10 de la noche del siguiente día, ¿no? ¡Uy, qué interesante! Y los 12 de diciembre igual, los 14 de febrero igual, porque había mucho trabajo. Posteriormente, yo pues no me dedicaba a esto de manera profesional, porque estaba en mi carrera, estaba inmersa en mi carrera. Por cuestiones del destino, más bien yo digo que es Dios que te abre puertas, que te cierra otras y te encamina hacia donde debes ir, hacia donde debes estar. Y terminé mi relación laboral como profesional de la informática en el 2011. Estuve casi dos años buscando trabajo de mi carrera, pero pues Dios me cerraba las puertas, ¿no? Y decía, no, ay no, vete por acá. Y fue cuando decidí dedicarme a la parte profesional del canto desde el 2013. Pero fue en la boda de mi querido Oscar Soto, mi cuñado. Él me dio oportunidad, fíjate que en su boda, él me dijo que si cantaba en su boda. Dijo, oye, ¿puedes cantar en mi boda? Y yo pensé que me estaba cotorreando, porque la verdad es bien cotorro. Y yo dije, ay, ¿cómo crees? ¿Es en serio? Dice, sí, es en serio. Yo estaba toda, yo todavía estaba trabajando. Faltaba una semana para su boda y yo pensé que me estaba cotorreando. Y entonces me dice, oye, ¿de verdad sí vas a cantar? Digo, ¿de verdad? ¿Me estás hablando en serio? ¿O es puedo cotorro? Porque la verdad no he preparado absolutamente nada. No, sí, quiero que cantes. Y dije, bueno, pues tengo una semana para prepararme. Me preparé y fue la primera vez, de manera no profesional, que me presenté ante un público, solo, ya cantando las canciones en tributo a José José, en un salón de fiestas, en su boda. Y gracias a Dios, bueno, pues tuve mucha aceptación, muchos aplausos. Y me encantó tanto esos aplausos, ese contacto con la gente que dijo, esto es lo mío. ¿Cuándo no te diste cuenta que tenías esa tesitura y esa facilidad para interpretar un tributo a José José? Pues fíjate que desde joven, mis compañeros de la ronda ya no me van a dejar mentir. Incluso me decían, oye, tú cantas como José José, no cantes así, no cantes así. O sea, te lo dijeron otras personas antes de que tú mismo te dieras cuenta. Sí, yo ni me daba cuenta, ¿no? Ok. Incluso una prima que en paz descanse. Ay, Dios. Perdón. Tranquilo. Pero es que... Venga, venga. Yo la quería mucho a ella. Ok, ok. Lo haces también tanto por ella y todo. Ella fue mi fan número uno. Hombre, mándale un abrazo, un saludo hasta el cielo. Ella falleció en el 2019, 25 de agosto. Ella fue la primera que creyó en mí. Incluso ella me pidió que cantara en su boda. Pero la verdad, los músicos que estaban ahí, pues, no se sabían las canciones de José José. Y ellos iban por un lado, yo por otro. Y fue un total desastre. Ella fue la primera que confió en mí y me dijo, oye, tú cantas muy parecido a José José. Y ella, pues, tenía, pues, esa afición por mí y era como mi fan número uno. Y cada que podía me decía que le cantara. E incluso antes de que ella falleciera. Ahí en mi casa, su casa de ustedes. Gracias. Gracias. Tuve la oportunidad de despedirme de ella. Y le di un concierto privado a ella. Hombre, qué fuerte. Que le dije, pídeme las canciones que quieras. Pídeme todas las canciones que quieras. Y estuve más de dos horas cantando. Incluso ella me dijo, sabes qué, pues, ya hasta se me borró la raya, ¿no? Pero no importa, tú sigues cantando. Ella, pues, padecía cáncer. Un cáncer terminal que, pues, terminó, obviamente, con su vida. Y, pues, hasta donde, donde quiera que esté. Espero que ella esté gozando de la gloria de Dios. Pues, le mando un abrazo y, la verdad, fue mi fan número uno, ¿no? Bueno, también mi mamá, mi esposa, todos, pues. Oye, pero yo me imagino, porque yo me acuerdo que en la Salle, mi hermana, era estudiantina, tocaba la bandolina. Sí, claro. Pero siempre los 10 de mayo, yo recuerdo que mi hermana no llegaba. Porque era cantarle a todas las mamás de todos los grupos. ¿Es verdad? ¿O me estoy equivocando? No, eso te decía. Eso, eso. Iba por ahí. Pero ella te va a echar relajo, no más. Sí, sí. Verdad. Yo no fui Isaida. Sí. Saludos, Isaida. Sí, es correcto, es correcto. Es por eso que empezamos, hay veces desde el 9 de mayo. Empezábamos con las serenatas y terminamos hasta el 10 de mayo, hasta las 10, 11 de la noche. Mi mamá, ¿qué horas? Yo no sé. Exactamente. Dile a tu hija. Y primero era cantarle a nuestras mamás y los compromisos que se dieran en ese momento, ¿no? Que gente que nos contrataba, oye, ven a cantar a mi mamá. Sí, cómo no tenemos esto real disponible. Pero si éramos, por ejemplo, 20 integrantes del grupo. Sí, los 20 daban serenata. John, ¿no te tocó? Tú ibas en la Salle, ¿no te tocó eso? Sí, los saludos a Indivisa, man, a todos los egresados, familia de la Sallistas, ahí de Benjamín Franklin. Sí. Me tocó morir un mal las semanas de la juventud porque yo como nunca he sido buen cantante y, o sea, he hecho relajo, pero nunca me metí a la estudiantina porque nunca he tenido buena voz, por eso soy locutor, desde aquí terminé, porque no estudié, no tengo ni oficio ni beneficio y pues aquí fue donde hice mi nicho, ¿no? Pero no, fíjate que nunca estuve en la estudiantina, estaba más en lo que es la semana de la juventud y todo esto y, bueno, pues un saludo a toda la familia de la Sallista, ¿no? Oye, dice el John, eso no es nada, ustedes empezaban el 9 y acababan el 10, dice el John que él empieza el domingo y acaba el martes, o empieza el martes después del programa. Es que si vamos a hacer las cosas, las hacemos bien, ¿no? Y si no, no hacemos nada. Oye, no, va a ser como nosotras que nos vamos el lunes de gira y regresamos hasta la otra semana. Pero también dicen que van de gira y andan echando relajo nomás, ¿verdad? No, 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 es trabajo. Ya hay territorio almi por allá también. Obvio, obvio. Otro. Otro. Otro estado. Pero de ebriedad. Soy como los marineros, uno en cada puerta. Uno en cada estado, uno en cada municipio. Uno. Bueno. En cada calle, en cada cuadra. Mientras no hay un anillo en este dedo, soy del pueblo y para el pueblo. Ella es como el, como los casinos en corredor. Ven, Alex, dale el anillo. Del pueblo y para el pueblo, dice. Así es. Así, sí, sí. Bueno, mejor no vamos. Soltera, pero nunca sola. Ya, quémala, quémala. No. Tú va a punto, tú va a punto. Mientras no hay un anillo, no hay nada. O no, Ademis. Sí, obviamente. Y lo digo, por todos. Por todos. Yo sé por qué hablo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos te conocen? No, hombre. No, si nada más. Ninguno. Seguimos solteritas. Está bien, está bien. Los comprometidos son todos ellos. Obviamente. Ok. Obviamente. Está muy bien. Está bien, está bien. Pues retomando, platícanos también un poquito del evento que vas a tener el 30 de septiembre. Aquí ya está la vuelta de la esquina. Es sábado 30 de septiembre. Es correcto. Vamos a tener que ir a hacer la cobertura también ahí. Ah, será un honor. ¿Dónde se van a presentar? A ver. Foro cultural. Foro cultural Azcapotzalco. Foro cultural Azcapotzalco. Cinco de la tarde. Empieza el show cinco de la tarde. Cinco de la tarde. Con orquesta en vivo. Con orquesta en vivo. Oye, John, pero no sabes la otra. Viene el tributo a José José más. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Ah, ¿quién es el talento que canta el tributo Juan Gabriel? Sí. Osvaldo. 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 La sombra de Juan Gabriel. La sombra de Juan Gabriel. Que le mando un saludo a mi hermanito. No pudo venir. No pudo venir. Saluditos. Van a alternar en el escenario. Ah, claro. Sí, sí, sí. Oye, va a estar buenísimo. No, va a estar buenísimo. Hace cuenta que nuestro show no es de que primero canta uno y luego canta otro. No, no, no. No, los dos. Sí, claro, vamos cantando tres canciones, uno, tres canciones, otro, y luego cantamos juntos. Ok. Eso me encanta mucho. Oye, cuando cantan juntos, ¿cantan de Juanga o de José José? De los dos. Ah, ok. Oye, ¿y ustedes dos cuándo van a cantar juntos? Ya cantamos. Ya cantamos, cantamos en la. La guácara, la guácara, ya la cantamos. Sí, deseo. Oye, Denisse, no te van a subir a cantar tú si cantas. El que cante Sirvin Figueroa a veces abre algunos conciertos de Osvaldo, ¿verdad? Sí, claro. Ah, buen amigo, nuestro querido Irvin. Saludos a Irvin. Saludos, mi querido Irvin. Probablemente abra el concierto, probablemente estamos. Pero las puertas, ¿no? No, me lleto, mi querido Irvin. Oye, pero no vas a cantar tú, Denisse, tú sí cantas. Tú también cantas. Sí, sí cantas. Yo, yo, la verdad, lo mío, lo mío es la composición. Y ahí hay sorpresas. Ay. Porque yo compongo, no canto, pero compongo brutal. De hecho, le mando un saludo al que era indestructible, que ahora es nuestro grupo, se llama Desafío, que canta Zayda, increíble, que viene algo, ¿qué no saben? Algo lanzado de primer nivel, ¿verdad, Almi? Así es. Una cosa brutal. Lanzado de su casa, ¿no? La cantante que trae el grupo Desafío, que es hermana de Erick, está brutal, ¿verdad? Sí. Brutal. Se canta muy bonito, Almi. Ya les va a tocar verlos. Chica. Ok, ok. Ya los vieron, yo te invité. Sí, 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 claro. Y los invité, hubieran ido ese día y hubieran checado. ¿Qué día fue? Les puse en el rubillo. El jueves. El jueves. El jueves. Es que teníamos radio. Jueves catorce. Hace ocho días. Ay, pero era a las, ¿a qué hora se acaba radio? A las siete. Ahí está. No sabía que tenemos ya hasta las nueve. No importa, empezaba a las nueve. Ah, bueno. Y media. Ah. ¿Verdad? Ahí está Omar José, que también nos hizo el honor de cantar. Y los otros, el grupo, es que fueron tantos grupos que ya, de verdad, muchas gracias a todos los que fueron, pero se me olvidan, de repente son tantos que ya no sé los nombres. Excelente. ¿Y en qué boletera están los, ahora sí que valga la rebusnancia, los boletos a la venta? En Ticket Point. Para este treinta de septiembre. Para este treinta de septiembre estamos en Ticket Point o pueden ir físicamente al teatro, ahí está la taquilla física donde pues pueden adquirir sus boletos. La taquilla es viernes, sábado y domingo. En horario de diez de la mañana, ¿verdad? De las once de la mañana. Once de la mañana a seis de la tarde. A seis de la tarde. Oigan equipo. ¿Y todavía hay boletos? Sí, queda poquito. Apúrense porque ya están en los últimos, ¿verdad? Sí, la verdad sí. Porque apenas llevan... No, ahora sí ya está, ya vimos ya. Equipo, ¿quieren últimas palabras y que terminamos cantando o que cante y terminamos últimas palabras porque ya estamos en el tiempo? Cantamos, cantamos. ¿Qué rápido, se fue un tiempo. Adelante amigo para contarnos despedir, ¿no? Sí, 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 que se eche su segunda canción. Sí, adelante. Cancióname. Y para que des tus redes, ve aprovechando de una vez redes sociales, por favor, amigo, para contrataciones. Para contrataciones directamente con mi casa productora, ADF, por favor. Correcto. Así es. Rápido, entonces, redes sociales, ADF. Redes sociales, Facebook e Instagram, ADF Producciones. Así como está, así directamente nos encuentran. Contrataciones para, digamos, también los empresarios, público en general. Así es. Cualquiera que quiera contratar, diríjase a ADF Productions en Instagram y Facebook. Así es. Y a mí en mis redes sociales me pueden seguir en Omar José de la Voz Romántica de México en Facebook o también en YouTube, Omar José de la Voz Romántica de México. Venga. Yeah. Excelente. Ahí estamos. Listo. Venga. Venga. Este es para que se corten las venas con los chicharrones que tienen ahí a un lado. Oh, papá. Yeah. O las servilletas. ¿Con cuáles chicharrones? Ah. Súbeme tantito, ¿no? Eso es. Ah, pues es que. Qué difícil es cuando las cosas no van bien. Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprendes, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Hoy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy y me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas. Tiempo para saber si me quieres o me olvidas. Tiempo para saber si te vas a quitar la vida si me voy. Tiempo para saber si te vas a quitar la vida si me voy. Tiempo para saber si te vas a quitar la vida 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 si me voy. Tiempo para saber si te vas a quitar la vida 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 si ¡Bravo! Último mensaje, chicas, vamos a dar un par de minutos de irnos. Pues nos vemos próximamente en todos los eventos de ADF y en ARTV Show los martes van a checar las promos que traemos para ustedes. Así es, amigos, ya saben, síganos en nuestras redes sociales también. Muchas gracias y vayan al concierto, vamos a estar regalando pases, pero se los vamos a regalar, aquí les vamos a dar tres pases a los que sigan la página, sigan ARTV Show también y nos escriban, les vamos a regalar tres pases para este concierto el 30 de septiembre en el Foro Cultural de Azcapotzalco. Saluditos. Pregunta que si es un pase cuádruple. No. Que fuera pase de que... Oye, eso los das tú. Bueno, pues entonces ya saben, tenemos una cita próximo martes, 2.30 de la tarde vamos a tener grandes invitados no se los pierdan porque vamos a estar ahí anunciando unos paseos y viajes para que la gente se sube y nos acompañe. Amigo, un último mensaje a todo tu amable auditorio. Sí, claro que sí muchas gracias a Dios por permitirme estar aquí, gracias a ustedes, mis queridos amigos del SADF que me está abriendo este espacio por su apoyo por todas sus cosas que me dan mis queridos amigos, gracias a ustedes por seguirnos en esta transmisión sigan, sigan este programa que está extraordinario porque se presentan muchos artistas los presentamos, los perdón, los los esperamos el 30 de septiembre en el Foro Cultural Azcapotzalco, 5 de la tarde empieza Excelente, bueno pues también no dejen de seguir las tiendas de trajes John virtuales, trajesjohn.com también en nuestras redes sociales, trajes John oficial tanto en Facebook como en Instagram estamos abriendo parte de los acuerdos rápidamente les comento rapidísimamente parte de los acuerdos que ayer llegamos con todo el sector empresarial es que vamos a abrir una rama nueva en trajes John para ya captar licitaciones corporativos y mayoreos en general, de todas maneras para todo el menú de hoy siempre están las tiendas virtuales y las tiendas físicas en lo que es la nueva lagunilla pero para nuevos socios estratégicos ya de compañías corporativos y licitaciones no dejen de contactarnos en trajes John oficial en Facebook y en Instagram y bueno amigos pues tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde en Orbe Promo Promo Estéreo y pues nos vemos de hoy en 8, la verdad les mando un gran saludo muchas gracias querido público y nos vemos de hoy en 8, recuerden que nosotros somos ARTV Show Radio como siempre nos vemos la próxima semana escúchanos por Promo Estéreo donde la estrella eres tú